¿Qué es el Parque Kennedy? Y no había bancas ni nada, sino que la gente iba y se sentaba y se llevaba su comida o asaba carne y ya veía el chofo clórico, ¿verdad? Sí, y total de que estaba bien dormido, cuando llegué, ¡eh, tú, levántate! Era como las 3, 4 de la mañana, levántate porque empezó a llover, era un 5 de mayo, porque allá en Estados Unidos es una fecha que tiene mucho peso, ¿no? Y bueno, ya, y otro, nos levantaron, ¿no? Y total de que de ahí nos llevan al parque y sí, el vestuario se había, algún vestuario se había mojado, y más el huichol, ¿sí?, que es el que se cuidaba y se tenía que tener mucho cuidado porque era de punta de cruz del más chiquito, o sea que fabuloso, ¿no? El vestuario tanto del hombre como de la mujer y total lo metimos y ya lo metimos y ya cuando salí ya no estaba la camioneta, me dejaron ahí, ¿sí?, ¿a dónde iba? Y ya busqué salida, cerrado el parque, ¿sí?, y pues me dejaron en el escenario, pues ya yo, lo bueno de que el vestuario está a salvo, ¿sí?, sirve que en la mañana en cuanto salga el sol, lo saco y ya no hay ningún problema, ya cuando llegue el director, órale, ¿sí? Y sí, así lo hice, saqué el sol, empecé a extender el vestuario ahí en el escenario y todo, ah, y luego llegaron, al ratito abrieron, porque conmigo llegaron hasta la tarde, me dejaron toda la mañana, ¿sí?, empezaron a llegar ya gente muy temprano y se agarraban y empezaron a hacer sus salchichas y cositas con su cervecita y todo, y yo viéndolos y ya de repente llegaron, oiga, que bonito tiangui, ¿cuánto cuesta eso?, ¿sí? Y yo sabía que había un sombrero que se fue de paz, y había un gringo que, oh, yo soy el mexicano, y bailar, y, eh, véndemelo, pues yo no había comido, digo, pues se lo voy a vender en 50 dólares, ¿sí?, ¿sí lo vendías? Pues sí se lo vendí, sí se lo vendí, al gringo, pues, no, yo bien feliz, ya pude comer algo, ¿sí?, porque había dejado mi cartera y mi dinero ahí en el hotel, porque nada más así, en cuanto nos hablaron ya, estaban unos de pie, pero lo más feo, el desenlace de eso, fue que el gringo en la noche fue a ver la función y traía el sombrero, y entonces, eh, eh, Francisco Javier Cobos Iñiguez, que en paz descanse, ya murió, era el encargado del vestuario, de entregarnos y todo, y me dice, oye, José María, aquel no es el sombrero de aquí, no, es que se parece, no, es de aquí, porque ya lo vi, así cuando lo levanté, y le digo un número, y le digo, pura casualidad, no, esa vez ya me daba, se me hizo larga la función para que se acabara y vámonos, como que no se haya dado cuenta el maestro Jaime Huertrello, porque no sé qué pasa, me regreso inmediatamente.